Hay una razón por la cual los miembros del Slayer Club no podemos jugar juegos de terror porque, bueno, no entendemos que son juegos de terror Maldita puerta Oh claro, el señor cae del techo ¿Qué vas a hacer? Vení No Si crees que eres la vez que aquí estás equivocado No estoy encerrado con ustedes Son ustedes los que están encerrados conmigo ¡MUELE! Bienvenidos una vez más Soy Shu Y hoy vamos a ver ¿Por qué los jugadores de Doom no podemos jugar juegos de terror? Perra zombie ¿Cómo te atreves a molestarme? ¡MUERE! ¡QUÉDATE EN EL SUERO! Ahora vas a ver ¡Cuchillo! 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 Es decir, no es que esté de acuerdo con la violencia pero si un zombie te ataca bueno, a veces hay que defenderse no es que sea exagerado Cuchillo, 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 cuchillo. Como siempre digo, todo en su medida y armoniosamente. Pero la verdad es una lástima que tengamos menos capacidad que el promedio para disfrutar de estos grandes juegos de terror perfectamente ambientados. He visto mucha gente en stream que juega este tipo de juegos y grita o salta o hace gestos o se acerca de a poco a los enemigos. Pero creo que un jugador de Doom, un miembro del Slayer Club, ve este juego como algo diferente. Ellos no son los monstruos, nosotros somos los monstruos. Sorpresa, tengo un regalo para ti. Bueno, dos regalos. Y como siempre digo, cuando más grandes son, desde más lejos se las puede disparar con una escopeta. Así que es una lástima porque muchas veces nos quedamos sin munición o intentamos enfrentarnos a un enemigo que simplemente no podemos matar. Claro, el señor inmortal ahora tiene un lanzamisiles. Yo soy una niña colegiada y él tiene un lanzamisiles. Pero no me vas a ganar, no me vas a ganar. Porque... Lo odio. Definitivamente. Oh. Definitivamente no, lo odio. Pero bueno, tampoco es que haya tanto inconveniente. Mientras nos quede munición, podemos enfrentarnos a los enemigos de forma violenta y destructiva. Si no funciona la escopeta, utilizaremos el lanzagranadas. Y si no, el fusil de asalto. Y si no, la pistola. Y si no, bueno, en este juego al menos, los cuchillos no se rompen. Estoy sin munición, pero esa no me va a detener. Cuchillo. Cuchillo. Piña. Sí, venga de acá. Vení, vení. Cuchillo. Cuchillo. No saben a quién se enfrentan. Bueno, los voy a ejecutar con... Cuchillo. Sí. Cuchillo. 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 Armonía, como digo. Solo podía poner una bomba y explotarlos a todos. Ey, ¿puedo poner una bomba? A veces uno se emociona durante el juego. Jajajajaja. Jajajaja. Sí, sí. Con eso estoy. Además, tenemos que ayudar a quienes no pueden. Es nuestro deber defender al inocente de los demonios y de los no muertos. Porque en el fondo somos buenos y tenemos que tener una motivación. Una motivación clara no es que pretendamos o querramos algo oculto. No te preocupes, colegiala sexy. Jun está aquí y ya te ha vacunado. Espero que te haya gustado como te he vacunado. Y ahora, y ahora estoy pensando en que debo defenderte de los, de los, de los, de los... Que ese... Veo, 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 veo... No, no, no. No es lo que creen. No, no. No es lo que creen. Estaba trateando de verle la ropa interior. Bueno, sí. Es lo que creen. Pero en mi defensa está mucho más vestida que en mi video anterior donde Jill llevaba apenas un poco de ropa interior. O era un bikini. Bueno, de hecho, la verdad, no sé cuál es la diferencia entre un bikini y ropa interior. Pero por alguna razón se hace muchísima diferencia. Si uno saliera a la calle en ropa interior sería una locura. Pero si uno va a la playa en bikini y después se moja en el mar y vuelve y se tira al sol por alguna razón no es raro. La gente es rara. El mundo es raro. Pero bueno, yo no soy nadie para hablar de raros. Cuchillo, 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 cuchillo. Pero en fin, en conclusión, como pueden ver, nosotros los Slayers tenemos mucha dificultad para poder disfrutar de forma correcta los juegos de terror. Simplemente corremos por los pasillos infectados de enemigos y cada vez que escuchamos un ruido vamos a revisar y solos. Así que bueno, díganme ustedes si ustedes son Slayers, si son jugadores de juegos de acción y aún cuando juegan un juego de terror, en verdad corren por todos lados disparándole a todos a la que se le acaban las balas. ¿Son así o yo soy el único loco que soy así? Déjenme dicho en los comentarios. Y como siempre, no se olviden de suscribirse si el contenido es de su agrado. Y yo por lo pronto me voy a seguir matando zombies. Y yo por lo pronto me voy a seguir matando zombies. Oh, come on. Find the brakes. It must be somewhere. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!